¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás, Gloria? Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga para ti esta Serenata con muchísimo cariño de parte de tus primas. Esperamos que te guste, que lo disfrutes. Hoy 27 de octubre, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Por allí. ¿Listo? Vamos. Paso. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí, señor! ¡Gracias, señor! ¿, quién es el aplauso de mí, lindo, sí, sincero? Sonido, 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 sonido. ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Sigan, sigan! ¡Bienvenidos! ¡Sigan! ¡Venvenidos! ¡Mi casa es muy suостie! ¡Eso es! ¿Super؟ Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Buenas noches! ¡Tocorón! ¡Felé confiando! ¡Gracias! ¡Ay, mío! ¿Qué más? Oye, ¿yo qué? Yo vengo para acá. Él es mi ex-alumno que le rompía el culo. Yo no haría estar acá ahora. Por ella yo perdí en su noche. Bueno, un aplauso bien bonito para nuestra cumpleañera que se escuche. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, que juntas muchísimos años más. Para ti esta serenata. Con muchísimo cariño. Le manda de esa gran familia en especial de tus primos. Para que pasen en el vecino. A mi bebé de tuyo. A mi bebé de tuyo. A mi bebé de tuyo. A mi bebé de mi gloria. A mi bebé de tuyo. Y que les cumpleas feliz. ¡Feliz! 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 Hoy es un día bonito que lo vengo a celebrar. Con todos tus amigos te venimos a cantar. Que se venga la fiesta y yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a clamar y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a tomar una canción y vamos Vamos a ver si canto emociones, su cumpleaños Vamos a decirle con amor que nos felicitamos Y que si va conmigo a muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi madre te da la vida y me faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en esta región Que de mi madre te da la vida y me faltará Y que de mi madre te da la vida y me faltará Y que tus amistades llegamos aquí A tu amor y esa carne de suerte Y que de mi madre te da la vida y me faltará Y que de mi madre te da la vida y me faltará Y que de mi madre te da la vida y me faltará Y que de mi madre te da la vida y me faltará Y que de mi madre te da la vida y me faltará Y que de mi madre te da la vida y me faltará Y que de mi madre te da la vida y me faltará Y que de mi madre te da la vida y me faltará Y que de mi madre te da la vida y me faltará Y que de mi madre te da la vida y me faltará Y que de mi madre te da la vida y me faltará Y que de mi madre te da la vida y me faltará Es mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su humildencia. Es tan fiel que en mi vida ilumina, solo en esa colmada de paciencia. Es mi madre la fuente que me inspira, y con luz le canto mis calizones. Antes de irme no me alcanzaría la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. Le canto a la mujer que quiero tanto, la que me da su amor y sin condición. A mi madre querida, yo le canto, la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor y tan inmenso, como el amor y de Dios. Por eso, madrecita, estrellas de tus santos, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. Y el canto de las aves, que el mundo sigue volviendo, se ordena y lloró. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande, como el amor y de Dios. Y el aplauso y el fuerte para ella, que se escucha fuerte. De parte de las primas, amiga. Amiga. Bueno, y de parte de tus primas, amiga, amiga, el alma, en dos, tres, espermas. Música Tú eres hermana del alma, realmente mi amiga. Y que todo el camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres mujer y aún te desalman de orilla Al ver que me casas, amistazos, respeto y cariño Recuerdo que juntas pasábamos muy duros momentos Y tú no confías que por pura y te lloran los cimientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el paciente en horas inciertas Y no preciso ni decir todo esto que te digo Pero no hay que sentir que eres tú mi gran amiga No preciso ni decir todo esto que te digo Pero no hay que sentir que eres tú mi gran amiga Y el aplauso bien bonito para ella La, 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 la... La 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 la... La 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 la... Sí señoras, el aplauso para ella y van a seguir con canciones bien bonitas para ti. ¡Eso es! Bueno, Glorita, ¿puedes ir pensando en una canción que no quieras escuchar? Mientras vamos con eso, voy a morirlo bien aquí para otro minuto, yo voy a estar en el sur. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decir y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? Me cuento las palabras y me di sonido rosa, quizás son una rosa. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón y se puso a cantar. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón y se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón y se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón y se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón y se puso a cantar. ¡Ah! ¡Ah! ¡El aplauso es muy bonito! ¡Aplausos! 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 Bueno, para que los caballeros se pongan pilas también, háganlo. ¡Ságanla a bailar! ¡Vaya, vaya! ¡Aplausos! Si eres de turo, muchachos, un gran bastenario para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea de este padre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tengo un sentido de emoción, mi vida linda, por favor, abra la puridad, para que escuchen lo que dice en mi cara, si no morir. Vengo a decirle que es mi vida linda, consentida, que es un cariño, mi vida linda, mi vida linda, fe, que su consejo es mi tesoro en esta vaina, madrecita querida. A ver todos, despiértese. Quiero unirarte de besos y de flores, de mis amores y de mis alegrías, no necesito que llegue el medio abierto y yo quiero a vosotros. Quiero unirarte de amor y todos los sentidos. Quiero unirarte de mis amores y de mi amor, que es mi tesoro en esta vaina, mi vida linda, mi vida linda, me abrigo. El sol rojo es como el sol que agoniza a lejanía El sol rojo es como el cristal o dichosa madre mía Unida a luz con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor en este gracioso día Un aplauso bien bonita Bueno, ¿ya pensaste en esa canción en especial para dedicar? Alguna que quieras escuchar, dedicar, cantar, bailar, perrear, que sea Pero la quería en inglés Of course Of course Of course Obvio, que es la vida. Obvio, que es la vida. Que bonito que es la vida. Que bonito que es la vida. ¡Odio! ¡Odio! Que cute. Que cute que es la vida. Que se haga la cabeza. Bueno, que nos den un aplauso, un agullito bien fuerte a la maya. Que bonito. Que suelte, señores. Porque a pesar de las adversidades de que nos hayamos tirado el ángel por algunas personas, no lo saben. Estamos aquí, pero con ustedes. Y eso merece un aplauso bien bonito. Me gusta el olor que tiene la maya. Me gusta vivir en la vida. ¡Ahora sí! Sentir como el sol se asoma a libertar y me llena la mirada del hermoso amanecer. ¡Ahora sí! Me gusta escuchar la paz de las portadas. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Sé que el tiempo llegó triste para borrarme de la lista pero yo le digo que... ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Qué bonita que es la vida! Aunque a veces suena tanto que a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita que es la vida! ¡Qué bonita que es la vida! Y aunque no sea para siempre seré amigo con mi gente es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. ¡Y una bonita que es la vida! ¡Ahora sí! ¡Qué bonita que es la vida! ¡Ahora sí! ¡Qué bonita que es la vida! ¡Pala! ¡Pala! Me gusta escucharte la voz de una guitarra por aquel amigo que se renuege Sentir el abrazo y el mirada de otro hermoso amanecer Sé que el tiempo lleva prisa, no borrarme de la vista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita que es la realidad! Y aunque a veces suena tanto, y a pesar de los pesares Si hay alguien que nos quiere, si hay alguien que nos cuida ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tranquila ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces suena tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces suena tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos cuida Y entonces suena tanto, y a pesar de las pesares Y es más grande que me quiera Sorprendo señores con gusto, este día de placer maravilloso En tus años te encuentre gustosa, y tranquilo tu fiel corazón No vienes a ti, ven felices en el mundo, no sé que nadie veré todo en tu mente No podremos honrar en tu frente, con el oro en las piernas del mar ¿Quién esa palma? Ahora que risos porque vas a bailar con los otros, sino todos A la nivelitos de los ojos, entonces a loca el mundo y yo Ay... ¡Chaovela! ¡Roria! 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 Tranquilo, ven pasar los libros. ¡Roria! ¡Roria! A ver... ¡Ay! ¡Gloria! Y al mirar es que tú quieres, el mirar es que tú quieres, el mirar es que tú eres un último. Fuerte por allá a todos. ¡Ay! ¡Gloria! 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 ¡Mi gloria! ¡Mi gloria! ¡Ese nombre que yo llevo... Y la valita a todos, palma, 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 palma... ¡Un, dos, tres, a María Chí! ¡Viver, Cate! ¡Ey! ¡Aah! ¡Un, dos, tres, a María Chí! ¡Viver, Cate! ¡Que no haya el perro! ¡Que no haya llegado! que lo vayamos a agua, que lo vayamos a agua, que lo vayamos a agua. Sí se lo vayamos a agua, que lo vayamos a agua, que lo vayamos a agua, que lo vayamos a agua. Sí se lo vayamos a agua. ¿Glorita? Venga, me vas a escoger cuatro mujeres para que venga a bailar con las que tú quieres. ¿Listo? Tienes que venir, obviamente. Tienes que venir, obviamente. Me vas a preparar, yo voy a pasar. ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Ah, no, ahí está! ¡Uy, uy, uy! ¡Se quito! ¡Uy! ¡Se quito! ¡Uy! ¡Se quito! ¡Aquí Dios! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ah! ¿Qué dijo que ya nunca los dos? Bueno, niñas, cada una va a escoger el mariachi que quieran empezando por ti, Gloria, el que tú quieras Tranquila, están barros, están vacunados ¡Venga! ¡Listo, niñas! ¡El que quieran! No, no, ¡vaya! Vas a seguir a todos ¡Listo, lo vas a seguir Cyril! Acá, vamos a ir ¿Ahora causa? ¿Sí? Vamos por hacer Le voy a guardar el secreto porque la vida es tan difícil, ¿listo? ¡Listo! Vamos Gira, plequina Parga , palga , palga, palga Listas! Un, dos, tres, ¡Vamos! La bibliografía está esta noche a lo debo abrirme en la bicera No lo voy a hacer mucho, se duño a hacer mucho Y esta noche a la cerrochi, se duño a cerrochi Porque eso es mi quiera, cava, 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 cava Pero yo soy su carpintero, ahí va, ahí va Y eso es su carpintero, ahí va Y eso es mi quiera, cava, 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 cava Nunca me imaginé que era progreso Bueno, ahora se van a hacer el rey del mariachi Cada uno mirando al mariachi No le de la espalda porque no responde, listo Eso, a ver, listo Yo me he hecho unirá, moviendo la derecha Un, dos, tres, el mariachi Que no hay de perro, que no hay de helado Que no hay de bajado, que no hay de bajado Que no hay de bajado, que no hay de bajado Que no hay de bajado, que no hay de bajado Quiero bailar bajando, que bailar bajando, 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 bajando Comerar con ese ánimo pudieron pasar Y en mis días en la noche que me doy a mi me desperto Y en mis sueños de mi rodita te digo ¿Verdad? Ya me vas Y en mis días en la noche que me doy a mi me desperto Y en mis sueños de mi me desperto Uy, uy... Todas contentas, ¿verdad? Uy, no, se ve preocupados A ver todos, bien fuerte, bien bonito ¿Cómo dice? Es una plaza, sí, señor Muchas, muchas gracias y se merece un aplauso muchas gracias bueno para nosotros un placer estar aquí compartir con ustedes para mi un placer poder ver a mi profe después de tanto tiempo y bueno de entregarles la bienvenida para mandarse la piel a Ramón ahora si lo quiere pasar claro ya lo quiero pasar cuando me tiré física que usted me puso a recuperar bueno Glorita para ti ese pequeño detalle y ese pequeño detallito con muchísimo cariño que Dios se bendiga que cumplas muchísimos años más de que nos reuniéramos todos fue gracias a ti así que un aplauso bien bonito para ella claro que sí y no nos podemos despedir sino una última canción quisiera que darme la verdad pero una última canción pero una última una que tú quieras escuchar pero otro de Buse Vicente de Alejandro Fernández de los Río Durk de Ana Gabriel de Jessy de Jessy no yo no es mi hermana la que me pero está bien ah yo le dije que sí bueno está bien Gabriel que es la que está en el cuando estoy te lo quiero por favor bueno vamos a despedirnos con eso bien bonito nuevamente muchas gracias a todos ustedes un placer volver a saber y esperamos que lo esperamos más en el nuestros días más de los meses y pasen de él el vecino de la casa donde estés hoy siempre que te llevo conmigo necesito cuidar necesito de ti si me voy no me vaya yo te llevo conmigo no me dejes ir yo necesito de ti tú me sabes bien cuidar tú me sabes bien cuidar todo lo haces muy bien y todo si tú eres muy pobre no te puedo pagar por lo que haces por vivir todo lo feliz que soy todo este ingreso amor y solamente con mi vida con mi vida y te lo voy pero no eres tú única no eres tú única todos en el oído por favor y un aplauso todo lo haces muy bien todo lo haces muy bien y nunca y nunca te lo pido por favor pero no me dejes y nunca y nunca nunca te lo pido por favor no te lo pido no te lo pido no te lo pido no te lo pido hola amigos hola amigos como están hola y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram mariachi primera clase te invita a disfrutar un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo